Luego de que ayer en primicia comentáramos de los rumores de la supuesta salida de la actriz Carolina Jaume de su casa televisiva, ya es oficial. La actriz a través de su cuenta de Instagram se pronunció. Como el canal hizo de público conocimiento, ya no pertenezco a mi casa televisiva, después de cuatro años y varios proyectos que me permitieron crecer. Agradezco la enorme oportunidad que el canal me dio. No me gustan las despedidas, porque el medio es muy pequeño y nunca se sabe si algún día regresaremos al mismo lugar. Por eso mi único motivo para escribir estas líneas es la gratitud. También la actriz agradeció a sus compañeros con estas palabras. Por último, a todos mis compañeros no me olvidaré de ustedes y ocupan un lugar muy importante en mi vida. Por lo tanto, les pido a ustedes que también me guarden en su corazón y en sus vidas. Gracias por todo. De esta manera Carolina oficializa su salida y se despide de la casa televisiva que la acogió por cuatro años.